Bienvenidas y bienvenidos al mausoleo de los horrores. Espacio dedicado a dar voz a aquellas historias paranormales o inexplicables que a la mayoría de nosotros nos ha tocado vivir. Historias en las que no sabemos exactamente qué fue lo que vimos, escuchamos o pasó. Pero nunca se nos va a olvidar cómo nos hizo sentir esa experiencia. Ya sea miedo, confusión, angustia o calma. Lo que sí sabemos es que eso que sentimos, sin duda alguna, fue real. La cita que nos reúne aquí al día de hoy es una historia que nos fue compartida a través de la dirección de nuestro correo electrónico y les aseguramos que vale la pena escuchar cada segundo. Así que durante los siguientes minutos, preparen la bebida de su preferencia. Déjenos acompañarlas y acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando. Pónganse cómodas, cómodos, relajen sus hombros, la espalda y vamos a desconectarnos del estrés y de la prisa del mundo exterior. Vamos a transportarnos a la piel de quien nos cuenta esta historia y acompáñennos. La siguiente historia nos fue compartida de manera anónima. Buenas noches. Les escribo la historia que me contó mi abuelita paterna que en paz descanse hace algunos años, ya que para mí sería una manera de honrar su memoria. Se los contaré desde la perspectiva de mi abuela. Yo era la menor de mi familia, y cuando pasó todo lo que les voy a contar, yo habría tenido unos 4 o 5 años. De todos mis hermanos, con la que más me llevaba era con Rosita, quien en ese entonces habría tenido unos 16 años más o menos. Éramos muy apegadas, se preocupaba mucho por mí y muchísimas cosas las hacíamos juntas. Ella también jugaba conmigo, a pesar de que me llevaba algunos años. Recuerdo que Rosita se casó muy joven, más o menos a esa edad que les mencioné, de 16 o 17. Contrajo matrimonio con un muchacho del pueblo donde vivíamos en ese entonces, el cual está ubicado en el municipio de Tenango del Aire, al sureste del Estado de México. Nosotros no siempre vivimos ahí, pues habíamos llegado de un poblado de Tlaxcala, y la verdad, que al inicio no fue de las mejores bienvenidas que me haya tocado vivir. Pues la gente de ese pueblo no nos quería, nos hacía mala cara, no nos saludaban. Incluso algunas veces me tocó escuchar llorar a mis hermanos, o llegar enojados de la escuela, pues decían que algunos de sus compañeros los molestaban y los golpeaban. Decían que escuchaban que los llamaban fuereños, lo cual es hacer referencia a cuando alguien no pertenece a algún poblado, y todo lo que una mala bienvenida incluía. Claro que, con el tiempo, conocimos a personas increíbles de ese lugar, que si bien no nos habían tratado mal, tampoco nos dirigían la palabra en un inicio. Pero eso fue ya tiempo después de todo esto que les estoy contando. Al momento en que Rosita se casó, desde el primer instante que conoció a su suegra, a ella no le pareció esa unión. Se molestó demasiado, siempre desaprobó esa relación, le hacía mala cara, solo saludaba a su hijo y no a Rosita, y cosas así. Pero, a fin de cuentas, no pudo evitar ese matrimonio. Pero, muy para su pesar, Rosita tuvo que irse a vivir a casa de sus suegros. Pero, para sorpresa de mi hermana, aún con el disgusto de aquella señora, Rosita nunca fue tratada mal en esa casa. La trataba con indiferencia, pero al menos ya no era tan pesada como al inicio. Supongo que se resignó o algo. No pasó mucho tiempo para que Rosita quedara embarazada. Y recuerdo que mi hermana fue con toda la felicidad del mundo a contárselo a nuestros papás. Ellos la apoyaron, y tanto ella como su esposo eran más que felices con la noticia. El embarazo de Rosita, recuerdo que comenzó a traerle muchos problemas de salud. Eran un poco más graves que los síntomas esperados en un embarazo, creo yo. Pero siempre lo tomaron como algo normal. Llegó el día del parto, y momentos antes del tiempo en donde esperaban diera a luz, Rosita comenzó a sentirse peor. Decía que comenzó a sentir un dolor horrible en el estómago. Que era un dolor agudo y constante, por lo que inmediatamente llamaron a la partera. Al momento en el que todos esperaban que llegara un bebé, en aquella pequeña sala de parto de mi hermana, solo vieron salir un montón de alguna especie de lagartijas. Eran oscuras, llenas de sangre, y todos estaban más que asustados por aquello. Pero debían moverse, pues la cantidad de sangre que estaba perdiendo Rosita era más que alarmante. Mi hermana murió en aquel supuesto parto. Las doctoras y doctores de aquel pueblo habían dicho que esas cosas se habían comido a mi hermana por dentro. Lo cual provocó que muriera desangrada y no pudieran hacer mucho en el momento. Yo en ese entonces no sabía casi nada de aquello. Y lo poco que sabía era que mi familia no solo estaba destrozada por lo que había pasado, sino estaban muy enojados. Pues se comenzó a decir entre los vecinos que iban a vernos a mi familia y a mí para darnos el pésame. Bueno, en lo que alcanzaba a escuchar de las pláticas de adultos, era que la suegra de mi hermana tenía fama de practicar brujería. Y que, muy probablemente, ella le había hecho eso a Rosita. Y, como se imaginarán, fue obvio que aquella mujer negó todos los hechos cuando fueron a reclamarle. Y, tomando en cuenta las circunstancias y la falta de pruebas, nunca pudieron hacerle justicia por ese lado a mi hermana. No tuvieron de otra más que ir dejando el tema de lado y enfocarse en llevar el duelo por la pérdida de Rosita. Como les comenté, en ese entonces a mí no me decían muchas cosas. No entendía por qué le decían bruja, por qué estaban molestos con la señora, dónde estaba mi hermana y... todo eso. Todo esto se los cuento porque lo entendí tiempo después. En ese entonces, no me habían contado que Rosita había fallecido. Hicieron un funeral al cual no me llevaron. Y, a mi corta edad, no sabían nada sobre la muerte. No comprendían nada de eso. Recuerdo que un día de esos estaba fuera de mi casa, la cual estaba ubicada al final de un gran terreno. Quedaba a la orilla de un gran barranco por el cual, en días de lluvia, se convertía en un gran río. Y, por ahí, arrastraba piedras enormes, árboles e, incluso, a veces veíamos cómo llevaba ganado muerto, que, por algún descuido, terminaba siendo arrastrado. Me imagino. Hoy, ese barranco ya no existe. Lo rellenaron de concreto y convirtieron en una calle. Un peligro menos. Y, al lado de nuestra casa, mi abuelo tenía un espacio algo grande donde sembraba maíz. Y, en ese lugar, ese día que estaba fuera de mi casa jugando, vi a Rosita. —Hermanita. —Psst. —Ven. Me decía Rosita mientras me hacía señas con la mano para que fuera con ella. Por supuesto que, sin saber qué había pasado con mi hermana en aquel entonces, decidí ir con ella. Pues, me alegraba mucho verla y el hecho de que nos haya visitado. Caminé hacia ella, pero, al instante, vi que Rosita se adentró en aquellos maizales. Por lo que corrí. Corrí lo más rápido que mis piernas me permitían, y al llegar donde creí que estaría Rosita, ya envuelta por todo aquel maíz, no estaba. Giraba la mirada hacia todos lados posibles y no la veía. Mucho menos ayudaba a la altura de aquellos maizales, por lo que comencé a gritar su nombre, que donde estaba, pero, entre aquel sembradío, solo podía escuchar. —Hermanita, ven aquí. Volví a correr hacia donde creía que provenía su voz, pero, al llegar, seguía sin obtener resultado. Así me pasó varias veces en ese rato. La escuchaba y corría hacia su voz, pero, en un momento, la vi muy cerca de mí. Sería a menos de un metro y medio, más o menos. Me sonreía y extendía su mano a través de aquellos maizales. Me estiré para alcanzarla. Estaba a punto de tomar su mano y... Una mano pesada me agarró por el hombro. Inmediatamente volteé a ver quién era. —¿Qué haces aquí? —me preguntó mi papá muy serio. —Estoy siguiendo a Rosita. Le contesté mientras giraba de vuelta hacia el frente. Y me di cuenta que estaba a un paso del barranco. Por supuesto que eso me asustó demasiado, pues, aunque no comprendiera en ese entonces el concepto tal cual de la muerte, sabía que una caída de esa altura me pondría a dormir para siempre. Así lo veía yo en ese entonces, pues, en una ocasión, me tocó ver un perro caer desde ese barranco. Durmió y ya no despertó, lo cual hizo que lo enterraran en un pozo, lo cubriran de tierra y nunca más salió de ahí. Y, claro, yo no podía permitir que eso me pasara a mí también. En todo eso pensaba mientras estaba paralizada cerca de aquel barranco. Reaccioné, me di la vuelta y vi que también estaba mi abuelo, quien, viendo hacia abajo del barranco y con un tono muy serio, solo me dijo que me fuera para la casa, por lo que obedecí y comencé a caminar, escuchando que detrás de mí venían caminando los dos un poco más lento que yo. Días después de aquel encuentro, Rosita seguía hablándome cada vez que me veía fuera de la casa y yo siempre la seguía, pero me detenía el instante en que veía que se adentraba en los maizales. Me daba la vuelta, regresaba y entraba a mi casa. Esto llegó a pasar varias veces. Comenzó a hacerse una rutina entre Rosita y yo, pero de repente mi hermana dejó de llamarme desde los maizales. Pero ahora la veía llamándome desde el otro lado, donde había un sendero que llevaba hacia el pueblo. Mi casa era de las últimas, por lo que para llegar al pueblo, que no recuerdo bien el nombre, por ese sendero debía pasar por árboles, pasto y caminar aproximadamente una hora. A diferencia de los maizales, seguía Rosita, pues ahora no veía peligro por ese camino. Me seguía llamando y atrayendo con las señales de su mano y yo corría para alcanzar a mi hermana. Pero antes de llegar a tocarla y en cualquier mínimo descuido de mi vista, Rosita aparecía en un lugar más adelante, siendo humanamente imposible el haber recorrido esa distancia en tan poco tiempo. Y así anduve por un rato, siguiéndola por el campo y al llegar a una pequeña colina, vi a Rosita al otro extremo de un camino que estaba algo profundo y la verdad, como lo recuerdo, podría decir que era el cauce de algún río seco. Como pude, salté para bajar a ese camino. Recorrí un poco para llegar a una pared de aquella brecha esperando alcanzar a mi hermana, quien me veía desde el otro lado, escondida atrás de un árbol y solo asomando la cabeza, llamándome con la mano. Antes de subir, vi que se acercaba un hombre con una carreta jalada por un burro. Niña, ¿qué andas haciendo hasta acá sola? Me dijo el señor desde la carreta. Le dije que estaba siguiendo a mi hermana mientras volteaba para señalar con el dedo el árbol donde estaba escondida. El señor volteó hacia donde señalé y con una expresión y un tono de regaño me dijo que ahí no estaba mi hermana. Que ella había muerto hace mucho tiempo que me regresara a mi casa y eso claramente era un regaño y al ver la dureza con la que me habló aquel hombre que yo no conocía no dudé en obedecerlo y regresar a mi casa. No sin antes voltear hacia el árbol pero ya no vi a Rosita. regresé corriendo a la casa. Esa misma tarde vi llegar al hombre de la carreta a la casa y al parecer era muy buen amigo de mi papá pues lo vi saludarse como se saluda a los amigos cercanos para luego ponerse a platicar fuera de la casa. Yo veía todo esto desde la ventana y en un momento vi que mi papá cambió su expresión a una muy seria. Volteó hacia la ventana y me vio por lo que corría sentarme en la mesa. Después de un rato mi papá entró y yo no podía con el miedo pues sabía que se iba a enojar conmigo. Vi como mi papá se acercó con mi mamá y le dijo que al día siguiente iríamos a ver a Rosita al panteón. Vi la expresión de extrañeza de mi mamá y luego mi papá le dijo simplemente que después le explicaba. Mientras recuerdo mi papá me veía de reojo con una sonrisa que al momento me tranquilizó demasiado. Dormí esa noche con mis papás algo dentro de mí sentía que había perdido algo que algo no estaba bien pero al mismo tiempo sabía que muchas cosas iban a mejorar. Amaneció y fuimos al panteón. Para mi corta edad era la primera vez que iba a un lugar así. Esta visita y una plática con mi papá me hizo entender muchas cosas sobre la muerte y sobre cosas que no se supone que siguiéramos viendo. Nunca más volví a ver a Rosita. Como les dije entendí muchas cosas después de ese día pero nunca pude entender cómo es que alguien quien me amó y me protegía tanto en vida me ponía en riesgo una vez abandonó este plano. y a ustedes les ha tocado vivir algo así el ver algún familiar que recientemente o incluso que ya haya llevado años de haber fallecido les ha tocado ver algún familiar o conocido muy cercano venir a despedirse o a ponerlos en riesgo. Cuéntanos Muchísimas gracias por quedarse hasta el final del video les agradecemos también como siempre muchísimo a toda la gente que cada vez se suscribe y nos apoya y si es la primera vez que nos escuchas bienvenida y bienvenido si esta historia fue de su agrado no olviden darle me gusta al video compartirlo como lo han estado haciendo que por cierto se los agradecemos demasiado como siempre les decimos también no tenemos palabras para agradecerles lo inmenso que están haciendo crecer este trabajo que es por y para ustedes gracias también por los comentarios tan amables tan bonitos que se han tomado la molestia de dejarnos en la sección de comentarios de verdad que no imaginábamos tener una audiencia tan increíble como no son ustedes muchísimas gracias como por milésima vez nos gustaría saber qué actividades realizan mientras nos están escuchando saben que siempre les comentamos siempre los leemos y aunque nos tardemos tantito por andar ocupados en otras cosas siempre nos tomamos el tiempo de leerlos y de responderles esperamos que les haya gustado la historia de hoy y sin más por agregar les mando un muy fuerte abrazo nos vemos en el siguiente video buenas noches vamos a ver vamos a ver Gracias.